Hola, mi nombre es Abigail González Montero y soy voluntaria de Cruz Roja Mexicana, Área Juventud de Veracruz Puerto. Mi madre ha sido un ejemplo a seguir para mí durante esta cuarentena, ya que como enfermera me ha enseñado a seguir de manera correcta las medidas de seguridad. Actualmente, médicos y enfermeros han estado dando lo mejor de sí en la primera línea de atención, tanto así que mi madre, entre tantos médicos y enfermeros, han tenido que doblar turnos en sus trabajos. Además, como hija y hermana, no imagino lo difícil que sería para mí ver a alguno de mis hermanos en un hospital, luchando por su vida y conectado a un tanque de oxígeno. En Veracruz Puerto hay aproximadamente 157.874 niños y con la nueva variante Delta del COVID-19, el grupo que se está viendo más afectado son jóvenes y niños. Sin embargo, todas las consecuencias y esparcimientos de éste se pueden evitar dando la capacitación preventiva adecuada. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay dos niños que se pueden encontrar. Uno lleva un cubrebocas de Spider-Man, mientras que el otro lleva un cubrebocas de Superman. ¿Qué pasa ahí? Que les puede gustar el cubrebocas del otro y lo pueden llegar a intercambiar. A final de cuentas, esto sucede porque son niños, están chicos, no saben del tema ni conocen las consecuencias de sus acciones. Hay que ponernos en los zapatos de ellos para que aprendan y nosotros entendamos mejor. Pero nada de esto va a ser posible si los padres no ponen el ejemplo. Toda la capacitación preventiva que se le brinde a los niños debe de estar adaptada para su edad y que así comprendan claramente el tema. Todo esto será más sencillo con la ayuda de los padres. Mi propuesta se divide en tres etapas. Corto, mediano y largo plazo. La primera a corto plazo, ya que éste debe de realizar en línea. Con este regreso a clase se brindarán pláticas a los padres y a los hijos con la ayuda de videos animados. La segunda, que es a mediano plazo, porque se debe realizar de manera presencial. Se llevará todo este conocimiento del tema a comunidades rurales y además se repartirá un kit de prevención y educación de este tema. Y el tercero, que es a largo plazo, se desarrollará una aplicación en la cual contenga videos educativos y videojuegos acerca del tema. Todos los que tenemos la oportunidad de conocer acerca del tema, tenemos la responsabilidad de educar a los niños que la desconocen.